Pero el peor de estos atentados es la violencia sexual sobre las menores de edad. Este debe ser otro de los retos del siglo XXI. Evitar los abusos sexuales a menores, aberraciones como la mutilación genital y las redes de prostitución. La defensa de los derechos de los menores, en especial de las niñas, y sobre todo cuando están tuteladas por la administración, debe ser una prioridad. Como también la discriminación de la mujer mayor, la mujer con discapacidad, o aquella que está en riesgo o en una situación de verdadera vulnerabilidad.